Pues el juego consiste en un policía ladrón, compañeros. Vamos a ver dos grupos de misma cantidad de personas en cada grupo. Uno se va a policía, otro se va a ladrón. El área, como no he pedido cosas, no se ha olvidado, pues usamos el área, en la carta, el área de esa portería de los manos. Y ponemos por pareja, los dos grupos como usted y Andrés. Venga, pero poneros filas, filas, aquí, ¿qué haces? Pero... Mira, 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 mira. Mira, mira. Sigue, sigue. ¿Estáis ya? Bueno, pues ahora... Dentro del área de esa tendréis que ponerme una silla, si podáis. Una silla? Entonces, los policías, los ladrones se pondrán el feto aquí en forma de cola. Detrás de la pintura, no se pueden poner muy cerrado. En plan, que pueden quitarlo. Los policías deben de quitarlo y cuando lo quiten, lo tienen que llevar a la cárcel. El pañero lo pondrán encima de la silla. Entonces, para que un compañero u otro ladrón salga al que está encarcelado, tiene que coger el pañuelo de la silla y ponerse. Todo eso dentro del área, para poder salir. Solo puede haber tres policías alrededor del área. En plan, que pueden pillar a los que salgan. Si no, es que no va a funcionar. Pues ya está. Quitamos los bancos que hay por medio. Los transportos de Facebook. Y los de la derecha son ladrones. Los de izquierda son policías ahora. Los de izquierda son los que están en las costas de coma. Y las pelotas de coma. Los de izquierda son 나� especiales. Amigo, ¿ustedes podrían poder decir uno a la derecha? Sí, y a mil. Como siempre, como siempre se morran a los toques. A ven Sí. ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Venga! ¡Cambia de rola! ¡Los que no es policía no son la droga! ¡Los que no son policía! ¡Venga! A las policías que se vayan a ir allí, a la portería. A la portería, a la policía. Está ahí, dale. Espérate. Venga, venga. Que quede claro, las policías que estén ahí, despiertos, que sí que están fuera de la calle. Es decir, franco y tú. Venga, venga. Venga, venga, venga. Espérate. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. ¡Gracias! ¡Gracias!